Del cielo a la tierra El salvador por mí en una cruz Sufrió y murió Y de la cruz a la tumba fue Pero el Señor resucitó Jesús, Rey victorioso Jesús, no hay otro nombre Aleluya, para siempre Aleluya, Cristo vive Al toda la gloria y autoridad Por siempre exaltado Majestad Cordero de Dios Ha vencido y Él vivo está Él vivo está Jesús, Rey victorioso Jesús, no hay otro nombre Aleluya, para siempre Aleluya, Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y un día me levantará Pues Cristo vive en mí Mi vida no es mía ya Pues Cristo vive en mí Y un día me levantará Pues Cristo vive en mí Mi vida no es mía ya Pues Cristo vive en mí Jesús, Rey victorioso Jesús, Rey victorioso Jesús, no hay otro nombre Aleluya, para siempre ¡Aleluya! ¡Siempre Viva, viso vive, viso vive